La ciencia ha logrado comprobar lo que muchos imaginaban, la existencia de criaturas desconocidas en las profundidades marinas que pudieran ayudar en el progreso de la medicina. Iván Taylor nos lleva en este viaje a lo desconocido en este reportaje especial, Criaturas del Abismo. A simple vista parecen fuegos artificiales, no lo son, tampoco es una lluvia de meteoritos. Ni una constelación en el espacio, esto es el fondo del océano. Estamos hablando de bioluminiscencia en organismos de profundidad, estamos hablando ya de profundidades de más de 100 metros, pero además es un lugar muy frío, donde la temperatura no sube más allá de los 4 grados Celsius. A esa profundidad y mucho más al fondo existen las llamadas criaturas del abismo. La usan para sobrevivir, así atraen pareja, encuentran comida y hasta se esconden de sus predadores. La doctora Edith Witter es la jefa del Centro de Investigaciones de Vida Oceánica, cuyas siglas son ORCA. Es una de las pocas mujeres científicas que se ha sumergido en busca de las criaturas del abismo. Las personas que han ido en submarinos, como la doctora Witter, y que han apagado las luces del submarino y simplemente han estado filmando esa bioluminiscencia. El espectáculo que ven es como, imagínate, está rodeado de fuego, literalmente está rodeado de fuego. Y el color que estas criaturas identifican con facilidad es el azul, por lo que la doctora Witter desarrolló un sistema de luz roja que los animales no pueden ver. Y la primera vez que lo prendí al cabo de 86 segundos, grabamos un calamar de más de 6 pies de largo. Algo tan nuevo para la ciencia que no se ha clasificado esta especie. Pero no todas las criaturas son gigantes. Yo siempre doy el ejemplo de la película Finding Nemo, de Buscando a Nemo. Cuando Nemo y su amiga Dory caen en el abismo y se encuentran esa luz mágica que la van siguiendo. Y resulta que es el cebo que ha puesto un pez de gran profundidad, que está intentando comérselos, tiene unos dientes enormes. En la realidad ese pez no es más grande que el tamaño de la palma de tu mano. La doctora Sara Frías es la única hispana que ha estudiado la trascendencia de lo que ocurre en el océano profundo. ¿Cuál es la importancia de esto en relación con el ciudadano promedio? Hoy en día ya se ha descubierto la manera de cómo utilizar bioluminiscencia para literalmente iluminar el interior de las células. De forma que podemos ver cómo funcionan. Y esto tiene aplicaciones a la hora de estudiar enfermedades terribles como el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer. Estos compuestos químicos ya se mezclan en los laboratorios. Hicimos lo mismo con el rojo y el azul. Tanto que aprender, pero hay un detalle. Cada inmersión de uno de estos submarinos cuesta 25 mil dólares. La Asociación de Estudios Oceánicos no cuenta con suficientes fondos para investigar el propio océano que nos rodea, considerando que el 70% del planeta es agua. Frías, por su parte, compara la situación con la exploración del espacio. Entonces el coste de un solo despegue de la lanzadera espacial daría suficiente dinero para bucear con estos submarinos dos veces al día, cada día, durante 100 años. Según estos científicos, hasta hoy solo hemos explorado el 10% del océano profundo. Hay criaturas en el abismo y todo indica que podríamos beneficiarnos de ellas. Qué ironía, ¿verdad? A veces ciertas prioridades nos hacen ver lo que está muy cerca, tan lejos. Les informó Iván Taylor. Adelante en el estudio.